Bueno, según un informe del PNUMA, Panamá genera más o menos unas 102.000 toneladas de basuras al año. A nivel internacional, más de 8 millones de toneladas van a los océanos. Y es como si un camión de basura estuviera vertiendo cada minuto basura al océano. Las aves, inclusive los mamíferos marinos, han encontrado que en su tracto tienen gran cantidad de plástico. Por lo que han muerto producto de la gran cantidad de estos materiales que han acumulado dentro de sus órganos. ¡Gracias!